de vuelta en eeuu este es el primer vídeo que grabo estando pues eso de vuelta en eeuu después de tres semanas en españa aunque es el segundo vídeo que vais a ver vosotros en eeuu porque os quiero hacer uno un poco de aterrizaje ahí os cuento todo cómo fue nuestro vuelo y todo que grabé a trozos porque nos pasó de todo estamos llegando a laguna beach a dejar allí porque este fin de semana tenemos una boda de un súper amigo de pau de madrid o sea estudiaron juntos y todo se casa en san diego entonces tenemos una boda y esta noche y como pre boda no es una pre boda en sí es como una cena de españoles así que pues eso tristemente y no puede venir pero nos va a venir bien en realidad a dejarla vamos a dejar con ima o sea que va a estar de nuevo con su amiga cookie yo voy con el corazón en un puño porque no quiero dejarla pero bueno eso va a ser breve hoy es viernes por la tarde después de trabajar y todos allá pues mirad se está poniendo el sol ha hecho la aparición justo en el momento en el que está hablando de la hora vamos a dormir en san diego mañana también y el domingo pues ya amaneceremos y vendremos a recogerla y no sólo no sabemos si pasaremos el día en la playa si pasaremos el día en laguna si nos iremos a los ángeles depende como estén los cuerpos ya llegando a laguna mira dónde hemos puesto allí y modo despedida que es fuerte parece que fue hace un siglo cuando estamos pasando los días de aquí con cómic de ruedas y ya sabes dónde está aquí contenta y aquí y aquí y aquí y aquí acabamos de llegar a san diego y directos ni hotel ni nada directos a la cena Ya estamos en el hotel Esta es la habitación De fin de semana Buenos días por la mañana Son casi las 8 Hemos estado aseándonos, vistiéndonos Que por cierto, ya he llegado a un punto en el que me tengo que poner creativa Porque vuelvo a estar sin ropa O sea, la panza me ha crecido En el tiempo que he estado en España Muchísimo, entregué la maleta súper rápido Ayer después de trabajar Y que las cosas se me quedan chicas Antes de que yo me dé cuenta No sabía bien qué ponerme He conseguido vestirme y ahora vamos a salir A dar un paseo, a desayunar A tomar un cafelito Mi parte favorita de los viajes De los fines de semana De todos, prometo que me encanta levantarme Y como ir medio a explorar Y son las 8 O sea, literal las cafeterías que hemos mirado Están abriendo Hemos visto que hay una pastelería Con una pinta increíble Vamos a ir a desayunar Para no hortarnos de pasteles O sea, de croissant y cosas de estas Pero solo pendiente pensar Que está en la zona Como igual podemos ir más tarde Pau ha ido al coche a descargar su traje Que ayer descargamos todo por la noche Pero se nos olvidó el traje Y no sé si os lo he dicho Pero es... Si se damos de honor De estos que se casan Padrino Se casan y están los novios en medio Y luego por aquí todas las damas de honor Y por aquí todos los padrinos Lleva los anillos De hecho, muy gracioso Este es el conjunto que me he puesto El vestido este Y por no ir... Y mirad que panzón ya Por no ir con el vestido como siempre Me he puesto una camiseta encima Y me he arreglado una falda Y abajo las Birkenstock Porque es lo más cómodo del planeta Segunda parada Una pastelería vegana No sabéis que pinta todo lo que tienen Nos hemos pedido solamente una tostada En el otro sitio Porque ya sabíamos que íbamos a venir aquí Mirad, tío De coco Fresas Y brioche ¿Puede parecer all fashion? No De vuelta en el coche Porque aquí ayer el señorito Se dejó la camisa en Los Ángeles O sea, fuimos hasta España A que el señor se comprase A ver, que no veo con el retrovisor ¿Ves? Total Que fuimos hasta España Para que el señor se comprase un traje Porque durante la mudanza Tenía dos trajes El de nuestra boda Y otro más antiguo Durante la mudanza Tiró Los dos negros Los dos negros Durante la mudanza No sé cómo lo hizo O sea, él tampoco lo sabe Así que no preguntéis El caso es que Tiró el pantalón de uno Se quedó con la chaqueta de ese Y... O sea, mezcló y mezcló Sí, como que mezcló No sé lo que estaba diciendo Pero como que tiró el pantalón Se quedó con un pantalón y una chaqueta Cada uno de un traje Evidentemente así no podía ir a la boda de hoy Fuimos hasta España Se compró un traje allí Por como por ir a los seguros En Massimo Dutti En Mango ¿Dónde? Mango Porque pues eso Un traje para tres días Que se lo pone Pues un traje como más económico En Zara Mango Massimo Dutti Nos parecía más fácil Que buscar un traje Aquí en Estados Unidos Total que se compró el traje Se compró la camisa Ayer con las prisas Iba a hacer así Porque estaba antes colgado ahí Pero la baja esta mañana Ayer con las prisas Cogió el traje Se dejó la camisa Así que Tenemos que ir a que se compre una camisa Porque no vais sin camisa Son las diez menos cuarto Vamos a estar allí Cuando está la señora que abre la tienda Y después de eso Se tiene que ir a arreglar Porque a las doce y media Tiene las fotos de padrino Lo damos de honor Como se llame esto Vamos a entrar por la puerta Y dice Pau Somos estos ahora mismo Esperando a que abran la tienda A ver ¿Qué gusta de tu camisa? Sí, una básica blanca ¿Te gusta más? ¿Con el cuello así abierto? ¿O más así? Vamos a ver ahora ¿Qué hay en Zara? Entre una tipo así Y una blanca lisa A ver Vamos camisa Esta Así con textura Que se para ¿Quiere agua? Sí Tenemos camisa Y tenemos más cosas ¿Qué más hemos comprado? Aquí viene Aquí hemos comprado Algunas cosas para mí Así que nada Nos vamos al hotel No sé si arreglarme Coger el ordenador Y irme arreglada A una cafetería A trabajar O si quedarme trabajando En el hotel Como que No sé Me tengo que hacer el pelo Maquillarme un poco Meterme un vestido Que cruzar los dedos Que me esté bien Es el vestido De la baby shower Si no está bien ese vestido Tengo que volver a la tienda Básicamente No sé qué hacer Me da pereza eso Arreglarme E irme Y ya está Que tampoco está mal Desde que llegamos de España Non-stop Con el trabajo Al nivel Ahí salimos de casa Y nos dejamos la corbata No La camisa de Pau Mirad Qué guapo va Pau Increíble Como nunca nos arreglamos De boda Literal Está súper guapo Pau Te puedes dar la vuelta La última vez que te vi en traje Después le da nuestra boda ¿Está bien? Bien Sí, dale Lleva corbata rosa Porque Es el color que han mandado O sea, literal Han mandado camisa blanca Traje azul, ¿no? O negro Lo que es esto Azul Y corbata rosa Porque Supongo que las chicas Van de rosa ¿Pero qué es? ¿Los padrinos? Y los Damos de honor Como se llame Las damos de honor Van de rosa Y los damos de honor Van de azul y rosa Y los demás Vamos en chándal También me han dado Venga A ver Chico, que hemos venido Por la cámara Dice el cambio con Pau Mirad Llega Al mismo tiempo Que el fotógrafo Es un sitio español Y mirad lo que hay ahí Las flores de la boda Qué ilusión Me da ganas también A mí de casarme De vuelta en el hotel Creo que voy a editar un rato Voy a eso Descansar un rato En la cama Mientras edito Y en breve Está tampoco Tengo tanto tiempo Porque entre que he ido Hemos vuelto y todo Me queda como Dos horas Hora y media Así que Me empezaré a vestir Y luego os cuento Del vestido y todo O sea No me siento 100% Como que voy de boda Mucho más vestido De boda Embarazada Tampoco puedo pedir mucho Porque incluso Si hubiese pensado En este vestido Antes de hace mucho Claro no sabía Qué cuerpo iba a tener De hecho no sé Si me entra el vestido Pero espero que sí Y luego tampoco Quiero gastarme Un pastón En un vestido de boda Cuando este cuerpo Seguramente no lo vaya A volver a tener Hasta que vuelva A estar embarazada No sé No sé si me explico Creo que voy Con un vestido midi Que era recomendado O pedido Como sea En el dress code Y luego pienso Que voy cómoda Sobre todo Eso me da mucha seguridad Creo que voy mona Y creo que los tacones Lo arreglan también Un poco más Aunque también sé Que no voy a llevar Todo el día los tacones Ni de broma Así que ya está A quien le guste Que mire Y al que no Pues que no mire Estaba tan contenta Y he apurado tanto Que me quedan 15 minutos Para arreglarme O sea Tengo 15 minutos Para arreglarme 15 minutos Para llegar al sitio No sé cómo lo he hecho Pero de tener 77 horas Tengo 15 minutos Obvio no todo el desastre Que tengo por aquí Este es mi outfit Con los taconcillos El vestido Que creo que Favorece un montón A la tripa Todavía me queda bien Pero y maquillaje Como siempre Ondulado Casi que Rimmel Y poco más Colorete Y un poco de Moreno Y así me voy ¡Ay qué cosa más guapa! Y así me voy ¡Ahí sí! ¡Ahorakat! ¡Suscríbete! 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 ya estamos en casa por fin hoy ha sido el día de socializar por eso no he cogido tanto la cámara esta mañana estuvimos con esta chica y esta tarde hemos estado con Inma porque hemos ido a recoger a Gigi luego nosotros no habíamos comido entonces hemos ido al Zeytun al Zeytun como se diga el sitio este de Laguna Beach que para los que habéis visto los vídeos de cuando estuvimos en Laguna Beach pues sabéis que tuvimos un día de ir a un restaurante el último día ya antes de volvernos a Los Ángeles así que hemos ido ahí porque nos encanta es un sitio como de comida mediterránea nos está muy 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 bueno tiene vistas al océano una terraza súper bonita así que hemos ido ahí y ha venido a Inma con nosotros hemos estado ahí con ella y luego ya nos vemos pues otra vez en la carretera y como también tenía muchas ganas de ir a ver a Inma porque hace tiempo antes de irnos a España mandé un paquete a su casa porque podía llegarme cuando yo estuviese en España entonces para no abandonarlo tanto tiempo aquí en nuestra casa si llegaba más tarde si no se retrasaba si llegaba antes lo que fuese lo mandé a su casa porque de todas todas pues él sabía que la iba a ver y es como mi persona de confianza aquí así que mandé el paquetito y es el cambiador del bebé bueno es que también antes de irnos a España compramos ya el mueble el trésor como la cómoda donde el bebé va a tener su ropita de hecho ya hay ropa y os grabé esas cosas así que no os preocupéis que lo veréis en algún vídeo pero eso voy a cerrar el vídeo aquí porque este vídeo es un vídeo de San Diego ya estoy en Los Ángeles y son las 7 de la tarde duchar lavar el pelo mañana voy a ver al bebé mañana voy a ver a mi niño y nada más yo os mando un beso súper grande y como siempre nos vemos en el siguiente chao chao Gracias por ver el video.